Precisamente, platicando, dialogando con Mauricio Guzmán Yañez, él es consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato y aquí está con nosotros, le doy la bienvenida y las gracias porque sé que en estos días todo debe ser nerviosismo y mucho trabajo ahí en el Instituto. Mauricio, bienvenido. Gracias, Arnoldo, muchas gracias y buenos saludos a todas las personas que nos siguen a través de este importante medio de comunicación y bueno, pues estamos preparados y más que nerviosos, muy emocionados. No sé, venimos con un trabajo ya de ocho meses incesante desde que nos instalamos el 7 de octubre. Venimos trabajando de manera muy intensa en coordinación no solamente con el INE, sino también con distintas autoridades en materia de seguridad pública, de gobierno, de procuración de justicia, con los notarios, con los jueces y todo, bueno, pues para que el día 7 de junio todo esté dado para que la ciudadanía pueda salir a votar. Una elección en paz, Mauricio. Guanajuato no es Oaxaca, no es Guerrero, pero ustedes están tranquilos, todo indica, no han tenido problemas con toda la capacitación, con las juntas electorales, con los distritos, etc. Así es, creo que en Guanajuato podemos estar tranquilos, la ciudadanía puede estar segura de que va a salir a votar en paz. Bueno, sabemos de los conflictos que hay en otros estados del país, somos solidarios con nuestros hermanos de esas entidades federativas, pero bueno, Guanajuato tiene una situación diferente. Hemos estado muy al pendiente por medio de nuestros consejos, también estamos muy al pendiente y en muchas comunicaciones con el secretario de Seguridad Pública, con el delgado de la PGR, en un rato más me voy a reunir con personas de la FEPADE. Y bueno, no tenemos un ambiente como ese aquí en el estado de Guanajuato. Eso no quiere decir que nos confiemos. Estamos en una estrecha coordinación con las autoridades en materia de seguridad pública estatal y federal para estar preparados y en caso de que haya cualquier incidente, de atenderlo. La papelería llegó ya todo a tiempo. Supimos algún incidente en Juventino Rosas, pero parece que son detalles menores. Sí, sí, en Juventino Rosas hubo un incidente menor en donde algunas personas, bueno, se manifestaron y prácticamente de manera pacífica. Y lo que pedían era, bueno, pues que hubiera una elección limpia, por supuesto que eso se los garantizamos. En Juventino Rosas no tenemos ni siquiera una sola queja. Tenemos muchas quejas en todo el estado, es normal en este tipo de actividades, pero ahí no hay ninguna queja, se habló con las personas y bueno, se retiraron. Fuera de ahí no hay ningún problema. La documentación electoral toda se imprimió en tiempo, llegó a los consejos, se siguió el procedimiento legal, se contó, se selló, se empajilló, todo en presente de los partidos políticos y ahorita está en vías de ser entregado a los presidentes de la mesa directiva de Casillas. Ya el día de hoy están entregando los últimos paquetes. Como tú sabes, el presidente de la mesa directiva de Casillas recibe el paquete y tiene la obligación de estar junto con los demás integrantes el día 7 de junio a las 7 y media de la mañana para organizar la instalación de la Casilla y a las 8 de la mañana empezar a recibir la votación. Ya vimos que se van a gastar un millón de pesos en taxis para que los presidentes de Casillas lleguen a tiempo a cada uno de los lugares donde se recibirá la votación. ¿Cómo va a ser esta elección? ¿Qué diferencias tiene con las de años anteriores, tomando en cuenta que hubo una reforma política, que cambió la estructura del Instituto Electoral? ¿Qué cambios va a encontrar el ciudadano cuando llegue a su Casilla? Sí, cómo no. Bueno, mira, el ciudadano realmente no va a ver mayor cambio. Eso es lo importante. El ciudadano va a ir a votar como lo ha hecho en las últimas elecciones. Solo que ahora va a tener solamente una mesa directiva de Casillas. En la elección pasada hubo dos. Hubo lo que se llamaba la Casilla Espejo, una mesa para la elección federal y otra para la elección local. Hay que decir que aquí en Guanajuato, en elección intermedia como esta, ya hemos tenido una mesa única. Entonces, va a llegar como siempre, va a haber una sola mesa en donde va a pasar, se va a presentar, va a mostrar su credencial, se va a verificar que aparezca en la lista nominal, le van a entregar las tres boletas, una para elección federal, dos para elecciones locales, ayuntamientos y diputados. Va a pasar a emitir su voto en la Mampara, después va a ir a las urnas a depositar cada una de las boletas, de ahí regresa, le entintan el dedo y le devuelven su credencial. Debe ser incluso más ágil que en 2012, por supuesto. Así es, más ágil que en 2012. Y lo que es importante que la ciudadanía sepa es que detrás de esto hay un gran trabajo de coordinación entre el INE y el IEG. ¿Qué trajo la reforma electoral? Grosso modo, a grandes rasgos. Bueno, pues trajo la obligación de que el INE y el IEG nos coordinemos. ¿Esto para qué? Para generar procedimientos. Antes cada quien... Tenía que convenir lo que se podía. No, no, no era a veces difícil ponernos de acuerdo. ¿Y pica menos gasto, Mauricio? No, el gasto va más o menos igual. Va más o menos igual, quizás un poco mayor, incluso porque tuvimos que presupuestar una parte, alrededor de 63 millones de pesos, para entregar al Instituto Nacional, que es quien por ley contrata a todos los capacitadores, selecciona a las personas que integran las mesas e integra estas propias mesas. Parte de la intención de la reforma fue estandarizar procedimientos. Por ejemplo, digo, esto la gente que va a votar no lo ve, pero la gente que fue funcionario de mesa directiva de Casilla o que fue representante de partido en Casilla, lo vivió y quizás lo sufrió, porque cuando teníamos incluso la mesa única en elección intermedia, los funcionarios de la mesa directiva de Casilla tenían que entenderle a las reglas federales y a las estatales. Tenían que conocer cómo llenar el acta federal y cómo llenar el acta estatal. Había incluso reglas diferentes, Hernando. En la elección pasada, tú te has de acordar, en el tema de las coaliciones, en la elección pasada, en materia federal, cuando la gente tachaba más de un emblema en una coalición, el voto contaba tanto para el partido como para el candidato, pero a nivel local no. A nivel local, el voto contaba solamente para el candidato, pero se anulaba para el partido. Entonces, eso es parte de la capacitación. La federal se prorrateaba, ¿verdad? Sí, así es. Exactamente. Ahora, ya esa regla también es igual. Ahora, cuando alguien vaya y marque más de un emblema, en coalición, solamente si hay coalición. Caso León, por ejemplo. Caso León, caso Celaya, caso Irapuato, caso Guanajuato, por citar algunos. Están coaligados tres partidos políticos. El ciudadano puede optar por distintas opciones. Marcar solamente uno de los tres recuadros. Marcar dos recuadros en cualquiera de las combinaciones que se puede dar. Uno y dos, uno y tres o dos y tres. ¿Y será medio voto para cada quien en la suma total? Así es. Es importante que la ciudadanía sepa que solamente cuenta un voto. Aunque se marquen los tres, solamente se computa como un voto para el candidato. Y, como tú muy bien lo señalas, todos esos votos que han sido marcados en las distintas combinaciones, al final se suman y se distribuyen en los partidos. Por ejemplo, vamos a pensar que hay 20 votos marcados por el partido A y el B. Al final se le dan 10 votos a uno y 10 votos a otros. Hay que tener presente que esto es para efectos de representación proporcional, tanto en regidores, en el caso de diputados, también de diputados de RP. ¿Cuánta gente va a estar trabajando el domingo, estos voluntarios que van a estar en las casillas? Sí, bueno, mira, en lo que es funcionarios de mesa directiva de casilla, incluyendo al presidente, secretarios, escutadores y suplentes, son poquito más de 63 mil personas, ciudadanos. Además de eso, el Instituto Nacional Electoral tiene poquito más de 2 mil capacitadores, que son más o menos 1.700 y fracción, más los supervisores. ¿Eso es el domingo no actúan o también están pendientes? Sí, sí se actúan. Esto es muy importante porque, bueno, ya sabemos todos que el día de la elección, digamos que le soltamos la elección a los ciudadanos. O sea, en las mesas directivas de casilla no vas a ver ni servidores públicos del IEG, ni del INE, ni de ninguna otra instancia. La máxima autoridad es el presidente de la mesa directiva de casilla, nada más pueden estar presentes los funcionarios de la mesa, los representantes de partidos, los observadores electorales, si los hubiera, y, bueno, los ciudadanos que en ese momento estén votando. Quizás algún servidor público del instituto, pero para atender alguna petición que haga el presidente, llevarle más lápices o lo que ocupe, y se retire. Entonces, la elección se entrega a los ciudadanos, pero eso no quiere decir que no estemos al pendiente de ayudarlos. El Instituto Nacional Electoral, y nosotros lo hacíamos también en elecciones pasadas, y ahora lo hacemos de manera coordinada, contrata estos capacitadores, que te digo, son cerca de dos mil. Entonces, los capacitadores tienen la obligación de ayudar a los presidentes de las mesas directivas de casilla. Resolver dudas. Resolver dudas, ayudarles en instalación, estar al pendiente de que se instale. ¿Qué pasa, por ejemplo? Si, bueno, te doy como antecedente también, que cada capacitador tiene entre tres y cinco mesas directivas de casilla, y hay algunos que tienen solamente una, en zonas rurales lejanas. Entonces, el capacitador sabe y tiene desde el inicio de la capacitación un contacto estrecho con el presidente de la mesa, tiene su celular, está para apoyarlo, si algo se le atoró en la mañana, pues va por él. Si un presidente no llegó, aunque nos den las ocho, y no llegue el presidente, que es quien trae la documentación, el capacitador tiene que estar enterado, incluso antes de que alguien le dice. Y ir por él, ya nos ha pasado, la elección pasada nos pasó, un presidente no llegaba y no llegaba, fuimos a su casa, le tocamos, casi tumbamos la puerta, pues por fin se despertó ahí, como que se había desvelado y pues nos entregó el paquete y nos fuimos a instalar nuevamente con los integrantes que estaban y bueno, pues están los suplentes. Entonces, los capacitadores... La mayor parte es responsable, ¿no? La mayor parte es muy responsable. Son casos muy, muy raros aquí en Guanajuato, la ciudadanía es mucho, muy responsable, pero bueno, para eso están los capacitadores, para auxiliarles que por algo no pudieron salir, se les descompuso el coche, el capacitador pues va por él y lo lleva. O sea, cada capacitador se hace cargo de sus una, dos, tres, cuatro o cinco casillas máximas. ¿Cuál es el promedio de electores que tiene cada casilla? ¿El universo posible de ir a votar? Sí, sí, sí. Bueno, partamos de la cifra global. En el estado de Guanajuato, la lista nominal tiene cuatro, un poquito más de cuatro millones 900 mil electores. Está cerca de los cinco millones. De eso, bueno, pues varía, porque en cada casilla no puede haber más de 750 electores. Tú sabes que las secciones electorales deben de tener cuando mucho 3 mil electores y ese es un tema en donde habrá que hacer mucho trabajo porque aún hay secciones electorales que tienen 5 mil, 8 mil, 10 mil electores. Pero esto se divide entre 750 y se instalan tantas casillas como número de veces que fa en 750. Los partidos siempre se han quejado mucho de las casillas especiales o de las casillas B, que llamaban antes de eso, ¿cómo va? Sí, bueno, tenemos las casillas básicas, las contiguas, las especiales y extraordinarias. Las básicas y las contiguas son las que se instalan en función al número de electores que haya divididos entre 750. Las casillas especiales, que hay 34 en todo el estado, son las que se instalan en los lugares de tránsito. Normalmente, en la central camionera. Y el reclamo que ha habido es que a veces hay muy pocas boletas. ¿Por qué? Porque en las casillas... Aunque esta vez le veo poco sentido porque el distrito es el que marca el asunto y el municipio. Digo, si yo ando muy lejos de mi distrito, no voy a poder votar. No es como el caso de la elección de presidente de la República, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, puede suceder que alguien esté... No sé, pensemos en municipios... ...encilado y puede votar por diputado local. Sí, sí, exactamente. Y siendo de Guanajuato, digamos. Exactamente. Es un caso muy bueno, pues, el distrito 8, que estás a lo mejor en Silao, estás en tu distrito y puedes votar por diputados, pero puede suceder que por cuestiones de trabajo o las que sean, estés incluso fuera de tu distrito. Pensemos en algunos de los distritos de León, el distrito 3, alguien es de aquí y por alguna razón tiene que estar en el distrito... En Celaya, en el distrito 16, por ejemplo. ¿Y por quién va a votar? Entonces, puede votar únicamente por diputados de representación proporcional. En la casilla especial. Entonces, cuando llega el elector... ¿Pero no hay una boleta especial de representación proporcional? Sí, sí, sí. Es la boleta de diputados que están en las casillas especiales. Hay 750 boletas y 750 de ayuntamientos, además de las de diputados federales. Y entonces, si alguien está en esa situación, la propia ley establece que a la boleta se le pone la palabra RP y la persona vota solamente por representación proporcional. Es un caso excepcional. Es un caso excepcional, así es. Pero bueno, el quizá reclamo que ha habido es que las boletas se acaban muy temprano. La casilla se instala a las 8 de la mañana y a las 11 ya no hay boletas. Hay que ser muy claros en que una elección presidencial es muy distinta a la que vamos a vivir ahora porque en esa ocasión sí puede haber mucha gente en tránsito. Exactamente. En León de otros estados del país que va y vota este tipo de casillas. Así es. Y llamar a la gente, bueno, pues que haga un esfuerzo por ir, por trasladarse al lugar en donde está su casilla. ¿Cómo va a enterarse la gente de qué casilla le corresponde? Hay muchos recursos ya. Es muy fácil. Bueno, tenemos un encarte que sale en los diarios que es el sábado y el domingo. Pero además de eso está en la página de internet. Está en nuestra página www.ieg.rg.mx Te clias ahí tu número. Es muy fácil. Te metes a la página de internet del IEG, se va a abrir y te vas a encontrar un vínculo que dice ubica tu casilla. Le aprietas. Además lo podemos ver yo creo, ¿no? Sí, es más, si quieres, ya lo vamos a ver aquí. Ahorita que yo no lo encuentro. Está muy fácil, yo busco la mía. Le aprietas, dice ubica tu casilla, le aprietas y de inmediatamente se abre un espacio para ubicar el número de tu sección que está... Porque uno piensa que va a botar en la misma casilla de toda la vida, pero a veces por alguna razón de que ya creció la población se mueve y se pueden mover estas cosas, ¿no? Sí, el INE hace el reseccionamiento y bueno, hay que verificarlo para estar seguros de que es el mismo lugar. Vamos a esperarnos que nos muestren los muchachos la página y lo vemos, pero otra cuestión, Mauricio, el cómputo, el cierre, esa dinámica, cómo va a estar, conocer los resultados, como se vayan dando, ¿hay algún tipo de prep esta vez? Sí, sí, por supuesto, el tema de los cómputos es un tema que implica mucha certeza y hay que ser muy transparentes en eso y dar la información. ¿Cómo se cuentan los votos? Bueno, primero, ya sabemos que la votación es de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, si a las 6 de la tarde todavía hay personas formadas en la fila, se saca un corte y solamente los que estén formados pueden seguir votando. Ya calcularon este tema del partido de fútbol, que creo que es de 2 a 4, de 2 y media, 4 y media. Sí. Ahí pueden, vamos a volver a lo que estábamos, ahorita continuamos con esto, ubica tu mesa de casilla, muy visible en la página en la parte superior. Ahí está bien, luego, si le puedes apretar. Si le damos clic a ubica tu mesa de casilla. Está ahí e incluso está en la parte de abajo también. A ver, vamos a ver. Espero que no esté lento el internet. Es una cuestión interactiva. Sí, 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 sí. Ahí dice claramente haz clic aquí. Sí. Puedes hacerlo ahí o en la parte de abajo donde ahí se ubica, si ves. Sí, también. Ahí también puede ser. Ahí ya se te movió, entonces, si quieres irte a la parte de abajo. Ahí donde dice ubica tu mesa de casilla. Exactamente. Ahí estamos. Abajo, abajo, abajo. Ahí me... No, digo, Enrique no iba a encontrar su mesa de casilla nunca. Que no abre, nos dice. A ver, Nayeli, sí, yo le he abierto muchas veces. Bueno. No sé si no le esté picando bien, un poquito del lado izquierdo, al lado izquierdo. Ahí donde dice, a ver, más, abajo. Ahí, ándale. Si quieres pon la mía, 878. A ver, pon una que es 878. Es donde voto yo. Ahí está, mira. Porque en tu credencial de elector viene ese número, el 878, la sección. Sí. Y ya te dice que está en los más de Santa Rosa. Aquí está, en la credencial de elector. Ahí está la sección. Sí, todo el mundo puede ubicar ahí su sección. Bueno, pues está muy sencillo. Sí, está muy sencillo. El mismo ejercicio se puede hacer en la página del INE también. Y bueno, pues hay también teléfonos 01800, incluso por si alguien tiene alguna duda. Bueno, pues que no, que no sea por ese motivo. Y en la encarta de los periódicos donde todavía a la manera tradicional. está el domingo y también se reparte en presidencias municipales, en clubes sociales, en distintos lados. Ahora sí, pláticame, ¿cómo nos vamos a enterar de los resultados? Ah, bueno. Además, se esperan algunos municipios con tiendas competidas, Sí, sí, seguramente. Entonces, bueno, a las seis se cierra la mesa directiva de casilla. De inmediato proceden los integrantes a hacer el escrutín y cómputo, insisto, en presencia de partidos políticos y de observadores electorales si están en la casilla. Bueno, se hace el escrutín y cómputo, se llena un acta, que es el acta de escrutín y cómputo por cada una de las elecciones, un acta de cómputo federal, municipal y distrital. Los resultados se pegan en el exterior de la casilla. ¿Qué es lo que sucede después de eso? Se integra lo que se llama el expediente electoral de la casilla, que se incorpora dentro de un paquete electoral, que estos paquetes electorales ya están entregados. ¿Al momento en que se pegan, se notifican de alguna manera también? ¿Se avisa? No, no, no. A nosotros no. Hay que esperar. Nosotros lo que estamos haciendo es que estamos dando seguimiento por medio de los capacitadores de los que te hablabas hace rato. Hay un sistema de seguimiento a la jornada electoral en donde el capacitador está mandando información por teléfono, por celular y se está registrando todo en un sistema que controla el Instituto Nacional Electoral y estamos nosotros recibiendo la información. Entonces, estamos muy al pendiente de que la casilla se cerró sin ningún problema. De ahí, el presidente de la mesa directiva de casilla integra el paquete, va a tener tres paquetes, un paquete federal, un paquete para la elección de distrito y otra para la elección municipal. Entonces, se lleva los tres paquetes y los tiene que entregar en los consejos. Hay los 14 consejos distritales, los federales, los 22 distritales del Estado y los 46 municipales en nuestro caso. ¿Pero están juntos o están separados? Los distritales del INE están en distintos lados. Los nuestros, todos los municipales están en el mismo lugar que los distritales. Por ejemplo, León que tiene cinco distritos, en el mismo edificio está el municipal y los distritales. Lo mismo sucede en Irapuato, Salamanca y Zelaya que tienen cada uno dos distritos y en todos los demás, en donde hay un solo distrito, también está en donde está el consejo municipal. que se tiene que recorrer por lo menos un par de lugares. Sin embargo, tenemos un mecanismo para entregar rápido y con seguridad estos paquetes. Entonces, hay centros de recepción y traslado en donde, por ejemplo, aquí en el Distrito 3 de León, Distrito Federal, se estarán entregando los paquetes que se llevarán a algunos de los distritos estatales. En algunos otros casos, el presidente de la mesa lo lleva directo al distrito o municipio que se trate. Es muy casuístico, existe ya toda la mecánica. Por ejemplo, si aquí fuera el consejo y la casilla está a tres cuadras, se lo trae el presidente de la mesa. Pero se te queda muy bien. Si está, no sé, a 20 minutos, lo lleva exactamente. En las comunidades rurales también tenemos centros de recepción y traslado. Todo esto es conocido por los representantes de los partidos políticos y conocen, tenemos perfectamente ubicada la ruta que sigue cada uno de los paquetes y se da seguimiento obviamente por parte de los propios capacitadores. Ustedes van a estar ahí conociendo el cómputo, este va a estar en una pantalla, me imagino que también transmitiéndose por internet. Los datos que alimentan este sistema, ¿cómo llegan? ¿Hasta que la información está en cada consejo? Exactamente. Bueno, entonces, toda esta información es importante que la ciudadanía la tenga pronto. Los partidos la tienen, porque en cada mesa directiva de casilla de representantes de partidos se llena el acta y se le entrega una copia a cada uno de los representantes. El acto original se va dentro del paquete, pero la primera copia del acta va por fuera del paquete, en un sobre, que es un sobre transparente de plástico, en una bolsa que se llama Sobre Prep. ¿Qué es lo que sucede? La intención es, mediante el programa de resultados electuales preliminares, dar a conocer lo más rápido posible información a la ciudadanía. Entonces, ¿qué va a pasar en un ejemplo? Ahí seleccionan una muestra. No, no, no. Son todos, son todos. No es un conteo rápido. Es el cómputo de todas las actas que haya. Debo aclarar que algunas actas que son las menos no las tenemos porque a veces que el funcionario se equivoca y entonces el acta prep no la pone por fuera, la pone por dentro del paquete y nosotros no podemos abrir los paquetes. El paquete va sellado, se llega, se resguarda en una bodega y hasta el miércoles se abre la bodega en presidencia de los partidos y se hace el cómputo. Pero bueno, el, digamos, el 90% o un poquito más cumplen con la, digamos, esta obligación de meter el acta prep por fuera. Entonces, van a llegar al centro de recepción y traslado, por ejemplo, llegan 50 paquetes juntos y se tienen que formar para entregar cada uno su paquete y recabar el recibo correspondiente. También tenemos una organización para que no tarden tanto, la intención es que no tarden más de 15 minutos cada uno. Pero independientemente de eso, lo primero que hacen al llegar es entregar su copia del acta que se va para el prep. Entonces, yo soy el presidente de la mesa, llego, entrego mi copia del acta para el prep y voy y me formo para entregar mi paquete. El personal que está preparado para recibir toda la información del prep, se lleva ese acta junto con las demás que van llegando e inmediatamente ese acta se va a digitalizar. Tenemos tabletas en todos los centros de recepción y traslado y en los consejos que los van a recibir para de inmediato digitalizar el acta y subirla a la red. Es decir, los ciudadanos van a tener la imagen del acta que se hizo en la mesa directiva de casilla y que está elaborado, insisto, por los ciudadanos. Además, se capturan los datos y esos datos se van sumando. Es un procedimiento en donde lo recibe una mesa, toma la foto, captura los datos, lo pasa a una segunda mesa nada más para corroborar que la información sea correcta, los captura otra vez y si es correcta la información, bueno, ya se sube a la red. ¿Tú calculas que estará habiendo resultados aquí ahora? Mira, el PREP va a iniciar a las seis de la tarde, el del INE va a empezar a las ocho, pero no es por ninguna cuestión especial, lo que pasa es que el INE lo tiene que hacer así porque tiene distintos servicios en el país, entonces, utiliza en el horario del centro de México. Nosotros lo empezamos a las seis porque es a la hora del cierre de casillas y a esa hora habrá muy poca información, tendremos sin duda lo de las casillas especiales, que ellos a las once, doce de la mañana ya acabaron, hasta el escutín y compu y ya tienen resultados. Pero en el caso de los demás habrá que esperar porque si bien se cierra la casilla a las seis o quizás un poquito más tarde si hay electores haciendo fila, bueno, hay que esperar entre treinta, cuarenta minutos dependiendo del número de electores a que hagan el escutín y cómputo, a que el paquete llegue al destino inicial, entonces, esperamos que empiecen a llegar resultados con mayor intensidad como entre ocho y media y nueve de la noche. Ya como a las once de la noche digamos que tengamos un avance pues mínimo del cincuenta por ciento, ojalá que sea mayor y ahí, bueno, ya se pueden empezar a ver tendencias y durante el transcurso de toda la noche se siguen proyectando, no se detiene el PREP, va a poder consultar toda la ciudadanía del PREP en esta página oficial que estábamos viendo del IEJ, también en la página de la Universidad de Guanajuato, ellos nos apoyaron difundiéndolo, www.ugto.mx, entonces, cualquier ciudadano puede verlo en el momento en el que está llegando la información, durante toda la noche no se interrumpe, no se apaga, no se suspende, tenemos todo el equipo informático de seguridad, tenemos, bueno, todo lo que se requiere para enfrentar cualquier problema de que si se va la luz, tenemos nuestra propia red, servidores dobles, espejo, todo esto, todo lo que la tecnología tiene a nuestro alcance ahora, lo tenemos, entonces, no se va a detener el PREP, en el Consejo General van a estar pantallas representando los datos, también va a haber pantallas, lo mismo que uno puede consultar exactamente lo mismo que ustedes van a consultar por internet, se va a estar proyectando en el Consejo General, en cada uno de los 68 consejos, los 46 municipales y 22 digitales y además, en cada una de la sede de los órganos directivos de los partidos políticos, ahí vamos a instalarles también pantallas y computadora para que estén revisando el PREP y además, obviamente que el Consejo General estará en sesión permanente desde las 8 de la mañana, el Consejo General no clausura la sesión, sino hasta que hayamos recibido todos los paquetes en cada uno de los consejos y además, que se haya hecho el canto, el canto es otra cosa, una cosa es el PREP, llega la información y se va subiendo, se va subiendo, pero además, se entrega el acta PREP, el presidente de la mesa se forma para entregar su paquete, entrega su paquete mediante un recibo, se retira, recibe su dinero para tomar su taxi, obviamente nuestro agradecimiento por habernos apoyado en la jornada y ese paquete sigue otro curso porque se va al Consejo, si es ese mismo o si está en otro lado, bueno, seguirá el trayecto de ese paquete hasta llegar al Consejo Destino en donde ya lo van a estar esperando los integrantes del Consejo, representantes de partidos y obviamente consejeros para empezar lo que se llama el canto, el canto que es ir recibiendo cada paquete, cantar, es decir, decir en voz alta los resultados, apuntarlos también en el sistema que no es el PREP, es otro, ya nada más es para ir tomando nota de lo que está sucediendo y resguardarlos en la bodega en presencia de los partidos, eso no se detiene, es un acto ininterrumpido hasta que se recibe el último paquete, se resguardan, se sella en presencia de todos los partidos que firman el sello y se deja resguardado con elementos de las fuerzas de seguridad pública y no se abre sino hasta el miércoles que es la sesión de cómputo. Mauricio, preguntarte para terminar esta entrevista, me queda muy claro el proceso y el trabajo que han llevado a cabo ustedes, el tema del abstencionismo, ¿cómo lo están viendo? Es casi normal que las elecciones intermedias esto suba, ha habido muchos agoreros que piensan que esto todavía puede ser peor por otras razones políticas y sociales, ¿no? Elie, ¿qué está pensando? Sí, muchas gracias, qué bueno que me preguntas esto porque es un punto muy importante y primero quiero decir que nosotros somos respetuosos de las voces que manifiesten o que opinen que el voto debe ser anulado o que no hay que ir a votar, bueno, pues es libertad de la gente opinar. Por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo porque a mí me preguntaban, me dicen, oye, Mauricio, da una razón por la que la gente no debe anular su voto y yo contestaba, bueno, pues más bien dame una razón por la cual sí lo debe anular. ¿A qué fin útil nos lleva a anular el voto? Vamos a estadísticas. En votos nulos, bueno, primero, el voto nulo se convierte en una estadística nada más. Es decir, hay dos formas como un voto se convierte en nulo. Cuando una persona va y lo anula deliberadamente, es decir, lo tacha, quiere anular su voto de cualquier forma, o bien cuando no anula por error. Se equivoca. Que se equivoca, vota por más de un candidato y no van en coalición o comete cualquier error, pues. Entonces, todo eso se va en una bolsa. No hay manera de distinguir la diferencia entre uno y otro. Entre un voto nulo con intención y yo no sé la intención. No, no hay, porque simplemente tenemos una cifra. No se hace revisión de votos nulos. No nos lo permite la ley. Entonces, se van a una cifra. De suerte tal que los votos nulos son solamente una estadística. Pero veamos también los números. Los votos nulos van desde el 3, 4, 5 por ciento. En la elección pasada el promedio que fue entre gobernador, diputado y ayuntamientos fue del 5 por ciento. Es del 5 por ciento, del 100 por ciento de los votos emitidos que en la elección pasada fue del 60 por ciento de la participación fueron 5 por ciento votos nulos. O sea, no es muy trascendente, no pinta pues habría partidos políticos que matarían por ese 5 por ciento. Bueno, no, por supuesto, pero fíjate, aún en ese caso no cuentan porque cuando haces tú ya la declaratoria de quién ganó, bueno, los votos nulos no cuentan. Pero, ¿qué pasa? Cuando haces repartición de RP, tienes la votación total, la votación válida y la votación estatal. La votación total es la que incluye los votos nulos y los votos por candidatos no registrados. pero después para sacar la votación válida se eliminan los votos nulos y los votos por candidatos no registrados y se toma ese factor para repartir diputados de representación proporcional y después repartir financiamiento público. Entonces, ni siquiera ahí tienen un efecto los votos nulos. Nuestro llamado es a la ciudadanía más bien hacer un ejercicio diferente. Yo los invito en esta elección a que hagamos un ejercicio diferente porque también esto de anular los votos no es nuevo. Esto en elecciones pasadas es algo recurrente en donde salen voces a invitar a que voten en esta forma que anulen su voto pero yo los invito a que hagan algo diferente, ¿por qué no vamos haciendo un ejercicio? ¿por qué no vamos aumentando la participación? ¿y qué te parecería que en una elección intermedia como esta en donde el promedio oscila entre el 48 y el 50% que ahora votaran el 70 o el 80%? ¿por qué no hacemos el ejercicio y vemos qué sucede? Yo sí que creo que va a suceder. Yo creo que los candidatos que resulten electos y que se conviertan en gobernantes se van a preocupar más porque se van a dar cuenta que no llegaron a la elección con el voto de unos cuantos en donde quizás está buena parte de su militancia sus adherentes y simpatizantes sino que la ciudadanía en general está participando y está votando y también en 2018 ahora los candidatos que resulten electos tanto para ayuntamientos como para diputados se van a poder reelegir y seguramente muchos lo van a intentar y se van a preocupar más entre estos y diputados locales así es tanto en ayuntamientos como diputados locales también diputados federales los ayuntamientos se van a es 2018 por eso en 2018 o sea ahorita los que resulten electos ahorita en 2018 se van a poder reelegir los candidatos a presidentes municipales por una elección más y los candidatos a diputados por tres más o sea podrán permanecer 12 años o sea a partir de 2018 no en esta entonces muy seguramente muchos de ellos estarán buscando la reelección entonces ¿qué es lo que hay que hacer? mi opinión salir a votar hacer algo que realmente pueda ser útil y además no conformarnos solamente con salir a votar una vez que queden electos independientemente de que sea o no por quien nosotros optamos bueno pues exigirle que rinda cuentas pedir información estar al pendiente de que cumplan con las propuestas que hicieron participar activamente en distintas actividades esa es la invitación que hacemos a darle utilidad a nuestro voto y además a estar conscientes de lo importante que es Arnondo de lo que se ha digamos sufrido en nuestro país por llegar al estado en el que nos encontramos y de este esfuerzo que se hace para garantizar que el voto cuente exactamente te agradezco mucho que te haya un tiempo para venir aquí para plantearnos este panorama y bueno el domingo a lo mejor por ahí te buscamos seguramente sin interrumpir para ver cómo va la jornada en los momentos en que veamos que ya es importante dar una opinión no interrumpes estaremos en sesión permanente pero hay muchos recesos estamos a la orden tuya y de todos los medios comunicación y aprovecho para agradecer la importante labor que hacen todos los medios de comunicación en este proceso electoral muchas gracias Mauricio al contrario el presidente consejero presidente del instituto electoral del estado de Guanajuato la elección este 7 de junio ya escuchó usted ha escuchado aquí muchas argumentaciones distintas pero la decisión está en sus manos voy a continuar con el programa vamos a la información después